Lo venimos ya anunciando desde que se conoció la grilla oficial de artistas que van a estar pisando el escenario de este festijo bien organizado por el gobierno de la provincia de San Juan para festejar o recibir la primavera que los chicos puedan en el Perque de Mayo disfrutar a pleno de los músicos sanjuaninos y bueno ayer tuvimos a los chicos de Fricalo que vinieron a contarnos un poco cómo venían trabajando y preparándose para ese día y en este momento llega el momento de darle la bienvenida a Lil Mou A ver, la cara del trape en San Juan, la punta de lanza del movimiento urbano ¿Cómo anda Lil? Bienvenido Gracias, muchas gracias por esa presentación increíble De verdad, nada, emocionado y preparándome para lo que va a ser el sábado tratando de que todo salga bien para poder entretener a la gente acá de San Juan que muchas veces no se hacen muchos eventos y cosas así entonces cuando se hace uno, uno trata de llevarle felicidad y todo el entretenimiento posible Nuevamente y lo hablábamos fuera de cámara que tiene que ver con la presentación exclusiva de artistas locales en el escenario Sí, la verdad que sí, por una parte está buenísimo y por otra no tanto pero tratar de que los artistas sanjuaninos también convoquen a su gente porque seguramente van familiares, amigos y entre eso también poder apoyar un poco más al talento local y que siga creciendo la industria de la música acá en San Juan sería hermoso Bueno, ¿y por qué? Bueno, justamente tener a otros referentes que puedan hacer o colaborar en el crecimiento o en la nutrición de los artistas locales Cuesta mucho laburar como artista local, ¿no? Muchísimo, muchísimo, la verdad que sí pero uno siempre intenta todo el tiempo retroalimentarse de la información de artistas que vienen de afuera o de los productores, managers que entran por ahí cuando vienen artistas nacionales también como hablábamos hace un ratito de que todo el tiempo uno intenta obtener información para llevársela a los colegas a la gente que trabaja también de la música acá en San Juan porque todos entendemos que la música, la industria de la música en San Juan todavía no tiene esa explosión gigante que ha habido en otras provincias y que los colegas, los chicos, artistas súper jóvenes, con muchas ganas todo el tiempo están buscando que eso pase Vos venís del palo del trap, venís, o sea, estás muy metido en eso Sí, sí, sí Y lo hablábamos ayer también y mencionábamos de que, digo, particularmente para mí y esto lo voy a poner acá, es opinión personal porque hay muchas personas que te dicen Che, pero yo no entiendo lo que cantan yo no entiendo lo que dicen bueno, pero digo, muchas veces el contenido de las letras detrás tiene una carga social y un tono de queja bastante importante digo, tenemos referentes a nivel nacional como vos por ejemplo, que bueno, ha sido como el referente quizás lo voy a usar este término, pero es violento digo en el sentido de hacer referencias a la cruda realidad ¿Cómo ves esto? ¿Hay público en San Juan para el trap? ¿Gusta el sanjuanino del trap? Sí, sí y no al mismo tiempo ¿Sabes qué pasa? Que acá en San Juan también los jóvenes por ahí no se animan a intentar cosas de decir, bueno, vamos a ir por eso o por el hecho de que siempre de que siempre gana la mayoría de lo popular o sea, que no está mal tampoco Voy a decir que vamos a hacer lo que vende Siempre, siempre pasa eso que en otras provincias quizás se intentó se intentó, se intentó y terminó pasando de decir, ok, se rompió esa brecha Prospero Sí, y nosotros acá seguimos intentando y viendo qué es porque si bien el sanjuanino apoya pero hay algo que hace que por ahí no se anime a intentar entonces todavía estamos en eso descifrando qué es Hay una cuestión del trap que a mí me llama muchísimo la atención digo, siempre viéndolo he visto algo acá he seguido, conozco más o menos tu material pero bueno, obviamente también la visita aquí a la provincia de San Juan como referentes de referentes como vos, por ejemplo cuando uno escucha su repertorio vos decís, el trap tiene un nivel exigente de estudio, de realidad social ¿Cómo ves eso acá en la provincia de San Juan? ¿Hay semillas fértiles para esto? Sí, sí, sí las hay o sea, y hay muchos, muchos y todo el tiempo salen nuevos y nuevos es como que se está renovando todo el tiempo y depende también creo yo depende mucho la persona depende mucho lo que vive esa persona porque siempre la persona que hace género urbano es como que trata de cantar cosas o escribir cosas haciendo referencia siempre o algo que ha visto o algo que ha vivido es como un código que existe en todo lo que es urbano de tratar de hacer letras o cosas así que tenga referencia a lo vivido yo por mi caso puedo puedo hablarte que la mayoría de mis letras o a lo que yo quiero siempre tratar de hacer es motivar a la gente a que sueñe motivar a la gente a que salga adelante a que si se puede a que los sueños si se cumplen en base a las cosas que he ido viviendo porque yo cuando recién arranqué era una persona súper pesimista todo y gracias a un gran amigo que hoy es mi manager fui descubriendo que cuando una persona se pone a trabajar con disciplina y haciendo cosas logra muchas veces alcanzar metas y va mirando para atrás y diciendo ok si se van cumpliendo las cosas ¿qué tiempo te llevó a vos construir? bueno imagino que todavía seguís en ese proceso pero construir a Lil Mou Lil Mou se compone de familia, amigos un gran equipo de trabajo que todo el tiempo lo contuvo porque al principio es como que nosotros fuimos descubriendo acá en San Juan porque no habían productores no existían los managers o sea los managers que tienen el sello escográfico false de urbano o sea se puede decir que son los primeros entonces como que todo el tiempo era descubrir caerse, volverse a levantar ver qué era lo que estaba pasando entonces seguimos nosotros aprendiendo es como súper loco por ahí descubrir cosas y decir ah ok nosotros pensábamos que era de una manera pero es de esta manera entonces es como que todavía no sigue pasando eso digo y en esto de del género urbano un género que digo comenzó hace poco tiempo a ser un poco emergente pero que de repente explotó a nivel nacional ya tenés exponentes que son valoradísimas en Europa en este caso digo ¿cuánto tiempo te llevó y cómo te cayó por ejemplo de que Lil Mo estuviera en la boca de FMK por ejemplo? y fue súper loco siempre lo hablamos con nuestro equipo de trabajo de que nada él vino a San Juan nosotros pudimos hacer la conexión pegamos mucha onda con su equipo de trabajo con él y compartimos una cena estuvimos un tiempo acá nos volvimos a ver en los premios Gardela en Buenos Aires y uno lo a medida que lo va viviendo por ahí es como que no toma dimensión de lo que está pasando por ahí otras personas te hacen saber che has hecho eso es FMK ajá eso pero cuando estás en el momento es como que estás hablando estás conversando con la persona y es como después tomás dimensión de lo que pasó a mí me ha pasado no sé de estar con Duki con ICIA con los productores evento que hizo ICIA todos los 11 de noviembre cuando va a lanzar su disco y yo realmente no tomé la dimensión de lo que me estaba pasando ahí en cuanto a trabajo porque también tengo que entender que es mi trabajo entonces como tengo que reprimir un poco el lado de fanático y sacar mi lado más un poco laboral y decir che ok yo también estoy acá por trabajo estoy representando a mi gente tengo que hacer las cosas bien entonces nada por ahí después tomo dimensión y digo che hermano o sea he estado con Duki he estado con ICIA gente que admiro gente que mucha gente en mi provincia admira entonces ahí empieza recién a caer la ficha después de que pasa siempre bueno y mientras tanto a corto plazo el sábado el show del sábado ¿qué se va a encontrar la gente que vaya a disfrutar de este Festi Joven allá en el Parque de Mayo? y se va a encontrar seguramente primero con los hermanos de Free Calo que son unos grosos unos capos y segundo con un show de Lil Mo con canciones nuevas que hemos renovado ahí un poco el tema del tracklist así que yo creo que se va a disfrutar una canción que saqué hace no mucho y se llama Brújula Cromático que todavía no la es una canción que le fue muy bien en las redes fue muy bien recibida y como siempre la canción que le hice a mi querida provincia que es ciudad del calor que es como que la gente siempre cuando llega ese momento todo se pone súper eufórica o sea logro ahí notar siempre caras y todo que como que se ponen eufóricos cuando voy a cantar esa canción una canción que habla mira hoy ha sido tema de este programa una canción que habla del sonda de la cercanía familiar de la cultura pop mira y sabes que te lo voy a decir acá en la cara porque esto es algo que a Ernesto Villavicencio no se lo podemos decir actualmente pero digo ¿por qué la gente le quiere componer al sonda que tanta alergia nos trae y que nos la hace pasar tan mal? yo creo que es más por lo que es único por la identidad yo creo que todos sabemos que el sonda hace cosas que no nos gustan nos cierra el pecho no podemos salir y cosas así pero yo creo que es más por lo auténtico que el nombre es súper estético y que representa algo yo creo que a nivel mundial de decir que no existe un viento caliente en otras partes del mundo te identifica completamente identifica completamente bueno recién me contaba Lil que estás por lanzar temas contame cuándo lo tienen previsto cómo lo van a hacer lo van a hacer a través de redes sociales de las plataformas online y ahora estamos planeando tres lanzamientos nosotros empezamos hace poco con un concepto que se llama páginas que son un poco más simples más sencillos para que también los artistas puedan ver que con poco se puede hacer cosas se puede hacer mucho entonces empezamos a alargarlos por Instagram ya sacamos la página 1 que se llama brújula vamos a sacar ahora seguramente en octubre los primeros días de octubre vamos a sacar un tema que se llama calor hegemónico que sigue hablando justamente de esta vez trata sería como una continuación de Ciudad del Calor de llevar esta vez el calor de la gente el calor de San Juan a Buenos Aires y de mis vivencias y todo lo que voy pasando a medida que voy transitando este proceso y después de calor hegemónico estoy viendo esa incursión en un género que se llama New Jazz ¿qué es eso? ¿con qué se come? es un género que es un subgénero del trap que agarra los me voy a poner un poco más técnico vos tirás vos tirás agarra 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 los bajos del trap que son bajos 808 y los hace mucho más livianos y empiezan a sonar como como resortes por así bien mira que que bien que bien aprendimos hasta de música Limo muchísimas gracias gracias a vos por el espacio éxitos para el 21 de septiembre los vamos a estar viendo así que bueno la mejor y esperamos tenerte pronto con novedades con el lanzamiento de estos temas para que nos hagas algo en vivo también acá ahí está comprometidísimo gracias nosotros nos vamos a la pausa escuchando algo de Limo ya volvemos no 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 ¡Suscríbete al canal!